Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenas tardes, buena tarda, bienvenidos a Más Allá de la Tierra Radio, la Marina FM. Tenemos a Encarna Bazán esta tarde noche. ¿Qué tal, Encarna? Hola, buenas tardes a todos. Recordaros que Encarna lleva, aparte de llevar toda la agenda del programa, también lleva la sección del Corazón Informa y coordina todo el tema de invitados. También tenemos a Irene Garzón. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los radio oyentes. Muy feliz de estar aquí en Más Allá de la Tierra. Tenemos a nuestra compañera Rosa María Vargas, también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Martín. Buenas tardes a todos. Qué ganas de regresar de nuevo, ¿no? Bueno, feliz y contenta y muy gozosa de estar aquí de nuevo. Voy a saludar a nuestros invitados. También tenemos hoy a Santi con nosotros, de Amate TV Televisión, a Jordi, que es nuestro técnico. Buenas tardes, Jordi. Tenemos también a Blanca con nosotros. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. Bueno, pues gracias por estar de nuevo en la mesa de Más Allá de la Tierra. Y tenemos a Chay de Piedro, también con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Y también tenemos a Joan Muñoz, que también está con nosotros hoy aquí. Hola, muchas gracias por contar conmigo. De nada a ti, Joan, por estar aquí. Pues esta noche voy a empezar yo, con vuestro permiso. Blanca, buenas noches. Hola, buenas noches. Blanca, nuestra compañera de Los Ángeles, compañera con Rosa María Vargas, colaboradora del programa. Bueno, explícanos, has venido a explicarnos cositas, has que explicarnos proyectos. Bueno, yo tengo que explicar que el tema mío siempre será de Los Ángeles. Entonces, ellos están trabajando conmigo y yo estoy trabajando con ellos. Y mi misión de vida es decir a las personas que se comuniquen más con ellos, porque ellos están a nuestro lado. Y si no les pedimos ayuda, ellos no nos ayudarán. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de creer en ellos, porque aunque no se ven, están. Yo tengo esta misión, y si no me ayudan ellos, mal amén. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo de visualizarlos, aunque parezca mentira, y acabaréis viéndolos. Se tienen que pedir siempre con amor. A ver, Los Ángeles están aquí para nuestra misión del alma. Entonces, ellos están mirando nuestras almas. No están mirando nuestras riquezas, o nuestro sueldo, o están mirando cosas que no les importan. Ellos vienen solamente para nuestra alma, para que podamos evolucionar, para que podamos subir, para que podamos conectarnos con Dios, que es nuestra misión. Todos los que estamos en la tierra, tenemos que conectarnos con el Creador. A ver, yo no sé cómo es el Creador, pero sé que es un amor inmenso. Y entonces esto ya vale la pena de sentirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues amar, amar, sobre todo amar a los ángeles que están a nuestro lado, día y noche. Que les igual, que no les digas nada, ni que les hables. Ellos están, y ellos hacen su trabajo incondicionalmente. Yo trabajo con ellos, hago las consultas con ellos, porque yo siempre lo digo. Yo, la blanca, no lo sabe. Los ángeles lo saben, porque me dicen, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, no, yo no lo sé, pero los ángeles me lo chivan. Entonces, claro, la persona se queda un poco parada, porque dice, pues si esto no lo ha dicho a nadie. Digo, pero es igual, es que los ángeles lo saben toda tu vida. Y es así como funciona, pero siempre bajan para decir, o para corregir un poco nuestras vidas, o nuestra dirección de vida. Ellos siempre me están diciendo, y a veces me arreguen, no se puede juzgar, no se puede criticar, tenemos que amar, sea lo que sea. Todos estamos hechos a semejante de Dios. Y todos somos hermanos. Pero claro, a veces cuesta, ¿no? Mi vecina, quien no me puede ver, yo no la hablo. No, pues no. Tenemos que mirarla con amor, tenemos que mirarla con la vecina como hija de Dios. Y tenemos que hacer un esfuerzo para tener más comprensión, más compasión, más amor. Y yo lo intento, porque como siempre me están dando caña, pues yo cuando salgo a la calle, ya doy gracias, todo lo que veo, las flores, que hay una tienda de flores abajo, el condi, se me conocen, todos los dependientes, una sonrisa, ¿cómo estáis? Bien, bueno, bien, sí. Pero yo intento, ¿no? Darles un poquitín de amor con mi mirada. Y esto lo hacen los ángeles, no la isla blanca, los ángeles que me están dando caña. Sé amorosa, sé dulce, compasiva. Todos somos uno. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer diferencias? Y hasta que no lleguemos todos en el mundo, en la tierra, a decirnos todos somos uno, no iremos por buen camino. No es que lo diga la blanca, me lo hacen decir ellos. Tenemos que amarnos. Y tenemos que tener también una cierta compasión hacia todos y hacia todas. Y a los niños, a los animales, a los vegetales, al reino mineral, mirarlos con amor. Es que todo sucede en cosas maravillosas y se miran con amor. No es que, es que no sé cómo explicarlo. Es que es el amor en la única sensación y en la única emoción que nos hará evolucionar, que nos hará salir de nuestro cuerpo y nuestras almas, ver lo que pasa abajo. Y yo lo que veo, de que mientras a una persona no le pase nada, todo está correcto. Pero es que no, no, no es así. No te puede pasar nada, toda tu familia está bien, bien protegida, bien alimentada, tus hijos tienen un buen trabajo. Pero esto no es esto, es que aquí venimos a hacer algo más. Que tener la comodidad y la seguridad económica. No, es que no, es que no, es que no sirve de nada. El alma no le va, es que no le sirve. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de sentirnos nuestra alma, alimentarla como es debido. ¿Y cómo se alimenta? Pues bueno, con meditación, con oraciones, conectándose con la luz divina, con el chakra corona. Y tener un amor increíble hacia todos los seres que no se ven y están. A veces os veréis luces, o veréis que hacéis una foto y sale una bola, un orbe. Estos son ángeles. Es que, a ver, me dicen, es que tú los ves. Y esto es muy fácil, sí que es fácil. También yo les digo, es que para verlos no sé yo qué habría hecho en otras vidas, para darme este regalo. Pero yo os puedo asegurar que están a vuestro lado, que están a vuestra derecha, que están allí día y noche, que por la mañana te despiertas y te vas directamente a ducharte. Entonces haz un parón y saluda a tu ángel. Y le dices, buenos días, vamos a empezar un nuevo día, pero con tu ayuda será más fácil. Y funciona así. Es integrar los ángeles en vuestras vidas. Yo lo he conseguido y mi misión de vida es que os llegue a vuestras corazones y a vuestras almas los ángeles. Vale la pena intentarlo. Están ellos siempre mirando. Están siempre protegiendo. Y además que su misión de vida es ayudarnos a todos, sin distinción. Yo los amo, los amo, los amaré siempre. Y mientras esté en la tierra, los amaré. Pero cuando me vaya de esta tierra, aún los amaré más. Por la ayuda que me están dando. Danos un consejo, Blanca. Un consejo que os daría yo con las visitas que yo tengo es que la mente y los miedos es el gran enemigo que tenemos. La mente. Porque a veces me vienen personas con carreras muy mentales y me dicen, ah, los ángeles. ¿Qué no es ángeles? Es que esto es de Rubens o de Tiziano. No, los ángeles no son una obra de arte. Es que son reales. Y yo me quedo parada. Entonces ya enseguida viene un ángel y me ayuda. Y me dice, es que es muy mental. Vale. Entonces ya lo miro con otra cara. Lo miro con amor. Le estoy diciendo las cosas con mucho amor. Mucha compasión. Con mucha tranquilidad. Y mucha paz. Porque lo que dan los ángeles es paz. Paz interior. Una paz interior que no se adquiere ni con pastillas. Ni con un sueldo que tengáis muchos euros. No, la paz se consigue en el alma. Y si ponéis un ángel en vuestras vidas, que ya lo tenéis, el ángel de la guarda, el ángel custodio, es mejor que mejor. Bueno, pero yo reconozco que hay muchos bombardeos de miedos. A veces yo les digo, pues cada mañana tenéis que estar un poco con meditación o con una oración. Y me dicen, tengo el tiempo justo para ir al metro, para ir al trabajo, no puedo. Bueno, pues yo intentaría hacerlo a la noche o cuando tengáis un momentito. Pero al momentito que lo hagáis, que lo hagáis directamente con vuestra alma, vuestra luz y pedir ayuda. Si os cuesta meditar, os cuesta leer alguna oración o decirla, pedir ayuda a los ángeles. Mira, yo quiero hacer esto, pero no puedo ayudarme. Y yo os aseguro que ellos ayudan rápidamente y velozmente. Están. Están a nuestro servicio. Incluso están todo el día. Y si a veces tenéis un problema de que estáis a punto de caeros o de pasar alguna cosa, ellos os ayudan, os cogen, os frenan, os paran. Yo lo vivo. El otro día estuve a punto de caerme con un plástico en el suelo, mojado. Y tropecé. Y luego me miré, digo, este plástico es peligroso. Lo tuve que sacar. Y mi ángel me dijo, ¡ay, tanto que es peligroso! Y te lo hemos sacado de los pies. Pues funcionan así. De esta manera tan fácil. Pero están. 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 Y hay muchos, hay muchos. Hay más ángeles que personas en el mundo. Hay el doble. No sé cuántos millones hay de personas en el mundo, pero hay el doble de ángeles. O sea, que no nos podemos imaginar la cantidad de ángeles que están en la Tierra para hacer nuestro trabajo del alma. ¿Cómo los podemos sentir? A ver, en silencio, y es como si tuvieras que, yo digo una palabra que no es esa, pero yo no sé hablar mucho. O sea, es como interiorizarte dentro de ti y conectarte con tu alma y sentirás a tu ángel. Porque es que es como nuestro interior, es muy sabio. Tenemos muchas vivencias en nuestro interior, muchas vidas que hemos pasado y llevamos mucha experiencia en nuestro interior. Y a veces los ángeles nos dicen, recuerda, porque esto ya lo has vivido y tenemos que estar dentro de nosotros para conectar con nuestra alma y nuestro ángel. Y nuestra divinidad. No lo olvidemos. Somos divinos. ¿Cómo conectas tú con ellos? Pues bueno, por la mañana me pongo solita, toca el sol en nuestra casa y me pongo a orar. Oraciones, oraciones. Y también hago peticiones. También hago peticiones. A veces nos pasarán por la cabeza, pues alguna persona que necesita ayuda, ¿no? Y a veces es una ayuda que no es de material, que es espiritual. Y en los ángeles hacen de una manera de que en aquel momento tú pienses en una persona y pidas para aquella persona. Yo os aseguro que cuando se pide por otras personas, los ángeles te ayudan el doble. Y te dan el doble de lo que tú pides para aquella persona. Si pides un trabajo, o pides salud, o pides una pareja, ellos te dan el doble. O sea, que te dan amor por todos los sitios. Te dan trabajo. Te dan la abundancia que tú necesitas. Es que te ayudan en todos los extremos, pero para conectar con ellos se tiene que estar en silencio, aislarte un poco de todos los ruidos externos y mantiente con tu luz interior. Entonces el ángel acude, pero os lo aseguro que acude al momento. ¿No sirve eso de encontrarte por la calle en un apuro y pedir esa ayuda? A ver, es que los ángeles, como están a nuestro servicio, están las 24 horas para atención al cliente. Las 24 horas ellos están pendientes de ti. Cuando duermes están a tu lado. Porque con el viaje astral ellos también te vigilan, te ayudan, que el cordón de plata no les pase nada. O sea, ellos te ayudan en todos los momentos del día, día y noche. Es que es una ayuda infinita lo que nos dan. Es una ayuda infinita, es un amor infinito, es un regalo que nos da a Dios, nos lo pone a nuestro servicio porque Él nos haga tanto que pone a sus ángeles a nuestro servicio. Y vale la pena aprovecharlos. Os lo digo de verdad. Si la gente no encuentra esa facilidad a la que tú estás acostumbrada, ¿qué otros recursos tienen? A ver, yo les diría de que lo visualicen, que visualicen el ángel como ellos quieran. Alto, blanco, amarillo, con alas, con caras muy perfectas. Pero también pueden visualizarlo como un tubo de luz, en las alas dos tubos de luz. Pero la luz es, siempre llevan luz, ellos llevan luz. Entonces imaginaros luz, el color que queráis. Si necesitáis el lila, o el violeta, o el verde, o el amarillo, o el blanco, del color que os venga bien. Y luego le dais forma a este ángel, alto, son muy altos. Y les dais la luz que necesitáis en aquel momento. A lo mejor necesitaréis un color violeta para traslutar, o color verde para sanar, o color dorado para entender. Que la sabiduría también es muy importante. Pero imaginaros, visualizarlo como vosotros queréis. En los cuadros, los pintores del siglo pasado, o del otro siglo, lo pintaron como ellos lo canalizaban. Y yo os digo de verdad, que hay ángeles que los veo en los cuadros, incluso cuando hemos ido al Louvre, y yo los he visto como los han pintado. O sea que los pintores que analizaban a los ángeles, como querían ser pintados. Es una pasada. Qué bonito. Los de Rubens son preciosos. Son preciosos. A veces son pequeños, a veces son altos, a veces son muy majestuosos. Tienen unas alas enormes. Depende del momento, pero que ellos están. Y tenemos que aprovechar este servicio, este amor que nos dan. ¿A cuál de ellos tienes ahora contigo? Yo soy de Gabriel. Gabriel es de la pureza. También va siempre con un nirio en la mano. Es el que anunció a María al nacimiento. Es el ángel de la pureza. Y yo, Gabriel, lo amo mucho. Lo amo mucho, Gabriel. Descríbennoslo un poquito más. Es que Gabriel es amor. Es amor puro. Como tú lo sientes. Sí, lo siento y lo veo así. Ya va con un nirio en la mano. Quiere decir que con un nirio en la mano ya quiere decir que él lo que hace es que no escondas nada, de que lo pongas todo al servicio de los demás. Porque, a ver, yo personalmente os digo una cosa. A mí me cuesta hablar en público y más en la radio. Pero los ángeles... A ver, os explico una anécdota. Yo en Egipto había un grupo de personas que íbamos de viaje. Y había un chico y me dijo, cuando me abrazó, porque hacíamos meditaciones, Javier hace meditaciones en el barco. Y al final, pues, baja tanto amor que todos nos abrazamos. Y había un chico que también ve a los ángeles y me abrazó. Y me dijo, Blanca, tienes que hablar más de nosotros, de los ángeles. Y me dio una colleja y le dije, ostras, es verdad. Es que yo siempre me pongo detrás de Javier o me pongo a segunda fila. Me cuesta. Y ellos me dicen, no, no, es que tienes que mostrarnos. Y a través tuyo nosotros nos mostraremos. O sea, que ellos hacen de que los corazones o las almas, a través de lo que yo digo, no yo, de lo que ellos me dicen que diga, pues aprovechan la ocasión y hacen que las almas sientan esta calor o este amor de los ángeles. ¿Qué sentiste cuando te transmitieran todo esto? Me sentí mal, porque es verdad. Dicen, no te escondas tanto, tienes que hablar más de los otros. Y dije, pero es verdad. ¿Y qué es, Blanca, miedo o cobardía? ¿Tímidez? Miedo no tengo. Tímidez, soy tímida. Sí, a estas almas dudo que sea miedo. No, miedo no tengo. Pero como Javier habla tan bien, yo me siento que no hablo tan bien como él. O no sé transmitir tan bien como él. Entonces pienso que no lo hago bien. Pero claro, los ángeles luego me riñen. Me dicen, no, no, es que tú tienes que hablar de nosotros, porque nosotros no tenemos voz. Y la voz nuestra es la tuya. Entonces digo, vale, vale, vale. Por eso estoy aquí. Javier también ha hecho su transformación respecto al saber transmitir, ¿verdad? Sí, claro. También nos explicaste en un programa todo tu proceso, que también fue un proceso... Bueno, muy rápido para los que nos estuvieron escuchando. Yo cuando era pequeño era tartamudo. Entonces me encerré y no podía comunicar. Y empecé a escribir, porque no podía hablar. Era imposible. Y me quedé incomunicado. Entonces he pasado de la incomunicación a la comunicación total. Y si de algo sirve esto, simplemente es para decirle a la gente que está escuchando que no hay nada imposible. Esta persona que está aquí no podía unir dos palabras seguidas. Y ahora está dando conferencias y está dando chandas en la radio. Con lo cual, esto que sirva, no como decir, uy, qué bien que lo ha hecho, sino decir, si él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Cualquier cosa que tú tengas como defecto o como algo que veas que es imposible porque tú no podrás, no es verdad. Está en tu mente. Abre el corazón y ahí encontrarás la respuesta. Siempre. Quiero transmitir a los oyentes lo que está pasando aquí, porque estamos hablando con Blanca, estamos hablando con Javier, pero aquí tenemos compañeros que están a través de lo que se... De la energía que se está moviendo aquí, nuestro invitado Joan Muñoz ha cogido un libro de Rosa María Vargas, lo ha abierto por una página y se lo ha pasado a Blanca diciendo que esto lo tenía que leer. A ver, con lo cual, ahora Blanca está con el libro en la mano y vamos a decir que nos lea a todos en voz alta lo que los ángeles le han hecho llegar a través de ellos. Esto es una prueba, ¿no? Esto es una prueba, claro, detrás, ¿eh? Vale, vale, de transmutación, de transmutación. Así que adelante. ¿Me puedo llorar? No. ¿Puedes lo que tú sientas? Bueno, ese hermano mío me ha dado este libro con una página abierta y pone, despierta mujer, despierta mujer, no duermas más, hay nuevos horizontes se abren ante ti, ante la duda evidente observa el camino, rompe las creencias, ante la manipulación no te rindas, corta tus cadenas, ante la trampa aléjate, no caigas, rompe esa secuencia, ante el odio y la venganza tú eres amor, rompe sus moldes, es verdad, es que somos amos todos. Gracias, hermanito. Bueno, decimos que este libro es de Rosa María Vargas y se llama Palabras de Ángel. Sí, ya, ya. Gracias. Joan, ¿conocías el libro? ¿Conocías...? No, ha sido la primera vez que ha caído en sus manos. ¿Ha sentido el impulso de coger el libro? ¿Se lo ha pasado...? ¿Es así? Es el ángel que se lo ha hecho, ¿eh? Esto es el ángel, es la obra, en los ángeles. Sí, sí, así. Le ha hecho coger el libro, ha hecho abrir la página y me la ha pasado a mí. Sí, es que... Estos son los ángeles, sí, Juan. Bueno, en este momento estaría bien hablar de sincronismo, ¿no? Ah, sí, sí. Y para mí la palabra sincronismo no significa casualidad. Para mí sincronismo significa entrar en resonancia y entonces todo se va recolocando por sí solo. No hace falta hacer nada ni esforzarte, sino dejar que las cosas ocurran, ¿no? Entonces hay dos palabras importantes para que esto ocurra. Una es estar presente y la otra es fluir. Y a partir de ahí todo se da. Cuando tú quieres forzar algo es cuando entra la mente. Pero cuando entra el corazón que es sabio, si tú dejas estar ahí presente y dejas fluir, las cosas ocurren prácticamente por sí solas. Y ha ocurrido. Sí, ya, ya le he entendido, ¿eh? Bien. Otra colleja. Otra collejita. Con amor, ¿eh? Siempre hablamos con amor. Con amor. Es que la vez... Cuando nos ponemos a trabajar con los ángeles, ellos son... Yo cuando estaba escuchando a Blanca, es que yo la verdad vivo con ellos. O sea, vivo las 24 horas. Blanca, te entiendo tanto. Es tan fácil. Tenemos que decir esto, pero claro... Pues tenemos que enseñarlo esto. Claro, no, no, yo ya tomo mi parte también. Porque claro, para ti es fácil, para mí es fácil. Pero es que hay que decir que es fácil. Simplemente dicen, es que te conectas, enchúfate a la luz. Enchúfate a la luz en los ángeles. Y son tan amorosos, que es que no tienen ninguna duda. Es que a mí no me caben dudas. Pero ¿sabes qué pasa? Es fácil, pero la palabra fácil es respecto de qué y de quién. Porque ¿quién está delante de ese fácil? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Sí. Si tú ahora entras en este cuarto y le das al interruptor de la luz, para ti es fácil. Pero imagínate una persona que venga de la selva tropical. Que no sepa lo que es la luz. Le dices, aquí hay luz. Conectala que es muy fácil. Estará toda la noche sin darle. Porque no sabe que tiene que darle al interruptor. Simplemente no sabe que tiene que darle al interruptor. Entonces, al no saber, entonces necesitamos conectores o canales que digan, es fácil y es de esta forma como hay que hacerlo. Y después, cuando se explica, nos damos cuenta que es fácil, simple y sencillo. Sí, la misión de mi vida es los ángeles y la de la rosa también. Es que tenemos la misión esta. Sí, sí, ya lo tengo claro. Estamos rodeados de ellos, pero claro, tenemos que... Una misión de comunicar. Y Blanca, cuando hablabas antes de arte, ¿no? Que yo pinto, que es artista, que realmente te agradecía al universo por este don, porque es... realmente te vas, ¿no? O sea, realmente conectas, te vas, pierdes noción totalmente del espacio-tiempo. Y te dictan. O sea, yo cuando me pongo a pintar y a trabajar, primero que es que me extraigo totalmente y después, uy, esto ha salido. Realmente cuando yo he pintado formas o he pintado un ángel, es que realmente existe una comunicación. Son como unos estados activos y es... Es que ellos te dictan. Traes el alma, traes el alma a la tierra, ¿no? O sea, es una conexión totalmente directa y además de una belleza y de una intensidad apasionante. Es que son guapísimos, ¿eh? Apasionante. Guapísimos. Curiosos. Bueno, gracias, Inca, y gracias a todos los radio oyentes de tener paciencia de escucharte. No, pero... muy bien, yo te he estado escuchando muy bien. Son creencias tuyas, ¿no? Pero quien te escucha, a mí, pues, me gusta escucharte, no... Para nada entiendo que transmitas de una manera que no se te entienda. Es que eso también es como para gusto los colores, ¿no? Como Irene, ¿no? A veces llegamos y a veces no llegamos. Cada uno transmitimos de la mejor manera que sabemos hacerlo o que podemos. Que a veces ya no es saber, es poder también, ¿no? Sí, bueno, es facilitarles el trabajo a los ángeles. O sea, si ponemos la mente, ponemos miedos y los frenamos, para ellos es claro. Es facilitarles el trabajo a ellos. Lo que tenemos que hacer los canales. Blanca, si alguien tiene que contactar contigo. No, no. Ay, uy. No volverá a Javier. No volverá a Javier. No volverá a Javier todo el día. Javier. Hola. Hola, bienvenido Javier. Gracias. Nuevos proyectos, hemos empezado una nueva rutina. Muchos proyectos. Nuevos proyectos en mano. Sí, se han abierto muchas cosas. Programas de radio cada vez más. Este es el tercero hoy. Y luego hay una gira por Miami En febrero, 15 días Donde Blanca va a hacer el taller Nuevo que es Tiempo de Ángeles Por fin se destapa a hacer un taller grupal Que ya le pedía mucha gente Y entonces va a hacer un taller Que se llama Tiempo de Ángeles Y que aquí en Barcelona se va a hacer un sábado al mes Que son 4 horas De 10 a 2 Y donde se va a trabajar con una energía distinta El sábado pasado hicimos Metatron Y ahora el día 21 de noviembre Haremos Miguel Pero no es para pedirle a Miguel Es mucho más Es conectar con el arquetipo y con la frecuencia de Miguel Para que tú sepas El número de teléfono Cuando tengas que marcar Y que realmente lo que trabaja ese arcángel Entonces en Miami va a hacer esto Pero lo va a hacer intensivo Y aquí lo va a hacer un sábado al mes Después también Inminente El viernes estamos en Valladolid Que compartimos cartel con Emilio Carrillo El día 6 estoy yo con una conferencia Volviendo a la esencia Y él el día 7 Con una conferencia también Y luego hacemos un coloquio Entre los dos Que la gente va a preguntar Después el sábado Eso Y después hago un taller El sábado por la mañana De los 12 pasos para la nueva conciencia En Valladolid Que allí es la primera vez que vamos Y después tenemos Santander Palma de Mallorca Bilbao La Alpujarra Sevilla Málaga Y al final en mayo Una gira por Argentina De un mes Por tercera vez Y allí también Blanca le están esperando Porque no ha ido ninguna vez Están esperando Para que haga Un taller de ángeles Y la parte Yo haré la semana senia Que es todo corazón En Argentina Sí, en Argentina Y después en octubre Hay un congreso en Colombia Donde hay 5 ponentes Y me han invitado A que también vaya Eso es lo más inminente Y lo que resaltaría Es que hemos preparado Un taller de 4 días en diciembre Que invito a todos los que estén escuchando Si se abren de corazón Y sienten la llamada Es un taller que se llama Maestros y Ángeles Para prepararnos Para las energías Que llegan en el 2016 y 17 Y enseñar a la gente A abrirse de corazón Para abrirse de corazón Y para trabajar Hablando de átimo Hay que empezar a perder el miedo La falta de autoestima La inseguridad La falta de enraizamiento La falta de poder Y creer en uno mismo Entonces Aquello que es tan fácil Para algunos Es muy difícil Para otros Entonces Esas personas Que son muy mentales Que están padeciendo mucho ¿Por qué pasarán el futuro? Explicarles que no hay futuro Que el futuro Se va labrando En este presente Explicarles que no hay pasado Y que Tu pasado va a ser el mismo Si no estás presente hoy Y que tu futuro Va a seguir siendo el mismo Que tu pasado Y entonces A través de los maestros Que mi parte es más De los maestros ascendidos Explicarles a la gente Que hay cuatro coordenadas Que van a empezar A activarse ahora Ya Y que si no vamos Acompañando las coordenadas Que se van a activar ahora Vamos a estar como Más desconectados Del planeta De los reinos Y realmente De la humanidad Hay un cambio Muy importante Pero este cambio Ya no es de mente No es de libro Es un cambio de acción La diferencia Entre El ser humano Anterior al 2012 Y el ser humano De ahora Es que hay un cambio De coordenadas Nuestro GPS Va a cambiar De coordenadas Y si no las cambiamos Nos podemos encontrar Con un barranco Entonces Que coordenadas Hemos llevado Hasta ahora El poder externo El tanto tienes Tanto vales La posesión La apariencia Y el estatus Las cuatro coordenadas Esto nos define Como animales racionales Todo hacia afuera Y hacia abajo Pero Comienza a haber Un gran despertar De esta semilla interna Que tenemos Con cuatro coordenadas nuevas Y ahí entran los ángeles Nos piden Transparencia Primera coordenada Transparencia A partir de hoy Atrévete A no sacar Ningún disfraz Del armario Y sal siendo tú mismo Sal de ti No te pongas El disfraz De seguro De ti mismo O el disfraz De tímido O el de tirano Sal de ti Y a ver la gente Que dice Cuando eres tú De verdad Y sabrás realmente Aquel que te acepta Y el que no te acepta Por cómo eres tú Cuando tú eres Transparente de verdad Transparente de verdad Y la gente te critica Has tenido éxito ¿Por qué? Porque dice Mira Soy tan transparente Que hasta la gente Ve mis defectos Qué bien Y entonces No te enfadas Porque te dicen Pues mira Pues esto Lo otro No simplemente Yo soy así Tengo mis dones Porque los tengo Tengo mis defectos Porque los tengo Pero no los voy a ocultar No los voy a ocultar Porque imagínate Que ahora En esta sala Hay alguien Que es maestro En el defecto Que tengo yo Pues me va a ayudar Si lo disfrazo No Pero si lo muestro Si soy capaz De mostrarlo En ese momento Estoy llamando a alguien Alguien en la sala Que me enseñe Lo que yo no sé Eso en primer lugar Después de la transparencia Viene la coherencia Coherencia ¿Qué es la coherencia? Cuando yo realmente Mi parte interna Y mi parte externa Se ponen de acuerdo Para tener coherencia Hay que ser honesto Y para ser honesto Mis dos partes internas Y dos partes externas Tienen que ponerse de acuerdo Parte externa Decir y hacer Parte interna Sentir Y pensar Si yo pienso Y siento que el trabajo No me gusta Y lo hago Y digo que sí Soy incoherente Y no soy honesto Conmigo mismo Con lo cual al final Bloque energético Enfermedad Y después de ser transparente Coherente y honesto Nos queda la última Que tanto le gusta a Blanca La pureza de corazón Que todos los actos Que hagas Sean puros de corazón Y aquí Hasta ahora Hemos Medido Los actos Que hacíamos Y dicen de arriba No No son importantes Los actos Es importante La intención Que va detrás De cada acto Ese acto Esa acción Que intención Llevaba Es pura de corazón Es para aparentar Es para manipular Es para esconder algo Porque detrás De una buena acción Puede haber una mala intención Entonces Las coordenadas Que se nos piden ahora Y para eso Hay que perder el miedo A todo Es transparencia Coherencia Honestidad Y pureza Ese es el ser humano Consciente Y esto es Abrir el corazón Y ser como tú eres Sí Lo que pasa que Dicho así Parece muy fácil Pero realmente No somos Cuando no somos Transparentes No es que no lo seamos A propósito Es porque tenemos Bueno Unas Socialmente O Familiarmente Tenemos Llegamos Unas Unas Directrices Que ya nos hacen Actuar de esa manera Este es mi trabajo Mi trabajo es Explicarle a la gente Por qué no es transparente Por qué no es coherente Por qué no es honesto Y por qué no es puro Por ejemplo Estamos haciendo Un 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 Curso De la flor de lis En el que ahora Estamos Reviviendo Viviendo El periodo De uno a siete años En esos siete años primeros Se forja La autoestima La seguridad Y el poder De un alma Si tú no vives Ese proceso Toda tu vida Estarás ahí En tu subconsciente Habrá No puedo No sé Y no debo Bueno Vamos a ver En qué puntos En qué Siete Siete periodos De siete años No has vivido bien Porque claro Aquí Lo que hay que hacer No es sobrevivir Es vivir la vida Es vivirse Pero claro Si tú Cuando tú llegas Y eso es muy esenio Cuando tú llegas Te ven como un bebé Y no te ven como un alma Dentro de un cuerpo físico La cosa ya es distinta Porque Los esenios Decían No, no Este bebé Es un alma Que viene a hacer Su misión de vida Y nuestro objetivo Y nuestro objetivo Es que lo descubra Lo antes posible Para que no tenga depresión Para que no esté inseguro Descubrir A qué ha venido Y cuando nosotros nacimos Como pudimos Pues fuimos descubriendo Unos más y otros menos A qué habían venido Pero hay mucha gente Que no sabe Cuál es su misión de vida Cuál es su razón De encarnar Porque aquí cuando encarnamos No encarnamos Porque sí Tiene que haber como mínimo Una razón Para tomar un cuerpo físico Entonces cuando vemos A la gente Como un alma Dentro de un cuerpo físico Dejamos de ver el físico Y cuando veo a alguien Le miro y digo ¿Quién vive ahí dentro? ¿Quién gestiona este cuerpo? ¿Quién está ahí? Y entonces Cuando tú preguntas esto Empiezas a hacer algo Que hacemos muy poco Y cada vez hacemos más Que es respetar Respetar a la encarnación Que tenemos delante Respetar sus creencias Respetar sus no puedo Respetar sus límites Y cuando respetas Entonces te das cuenta Que no respetas al otro Te estás respetando a ti mismo Porque nada de lo que tú haces fuera Lo puedes hacer si no está dentro Por lo tanto ¿Qué se nos pide ahora? Aceptación y respeto Entonces Si yo quiero que la gente Conmigo sea transparente Yo tendré que ser transparente Y en el momento que me critiquen Sabré que se están criticando Ellos mismos Ahora cuando me critique yo Cuando yo critique Que sepa que me estoy Criticando a mí mismo Porque nadie puede criticar a nadie El que critica Se está juzgando Y criticando a sí mismo Siempre Entonces hay que devolverle a la gente El poder Y el poder no está aquí En la mente No está en los datos Está en el corazón En el que la gente entienda Que porque el regalo es algo No vas buscando nada Escondido Que porque ayudes a alguien No tienes por qué pedirle algo a cambio Sino porque te sale del corazón Y entonces es cuando realmente A través del corazón Iremos cambiando La frecuencia Colectiva de la humanidad Por efecto dominó Pero claro Hay que atreverse Hay que atreverse A vivir desde el corazón Sin esperar reconocimiento Porque el reconocimiento Está en el mismo momento En que actúas desde el corazón Y eso No estamos acostumbrados Porque si estamos aún En el tanto tienes Tanto vales Y el nuevo paradigma Es no es lo que tengo Es lo que soy Entonces Cuando te preguntan ¿Qué eres tú? Si haces 100 preguntas Te contestarán 95 Pues yo soy fontanero O electricista No te pregunto lo que haces Te pregunto lo que eres Entonces Hasta que no irse a la conclusión De que eres un alma Dentro de un cuerpo físico Viviendo una experiencia humana Y Haciendo tu misión de vida Y aprendiendo lo que aún No sabes que eres No habrá avance Y ese avance Está habiéndolo ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente Que se da cuenta Que lo que le han explicado No es cierto No es cierto Que tú tengas un objetivo Y tengas que cumplir los 40 Teniendo un buen trabajo Un coche Una pareja Y dos hijos ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Sí, sí, Chavier ¿Sigo? Sí, sí, sí Vale Entonces Como decía Mafalda Como decía Mafalda ¿Eh? Yo estoy muy contenta De haberme conocido a mí misma Se lo decía Mafalda Sí ¿Vale? Y luego lo decía En la otra viñeta ¿Y qué haría yo sin mí? ¿No? Entonces De alguna manera Tenemos que darle el poder A los demás Que se expresen Y que sean como son Que sean como son Sobre todo Hablo por las parejas Esas parejas Que intentan Agradar al otro No Sé como tú eres El otro lo agradecerá Que le muestres tu transparencia Que no te escondas Detrás de algo Porque luego Ocurre lo que ocurre Es que esta persona A mí me ha decepcionado No señor Es lo que esperabas de ella Pero la persona es así Y ha sido siempre así Entonces Si lo amas incondicionalmente Es incondicionalmente Y eso solo se puede hacer Desde el corazón Entonces En este encuentro De cuatro días Vamos a explicar todo esto Vamos a entender Que la gente entienda Que la conexión angélica Parte por un buen Enraizamiento Contigo mismo Que si quieres conectar Y ser un canal De los seres de luz Lo primero que hay que hacer Es enraizarse bien en la tierra Y tener fuertes raíces Y saber para qué has venido Y ser valiente Y decir las cosas a la cara A la gente Y hablar sin tapujos Por ejemplo Cuando salgo delante De 500 personas En una conferencia Yo no pienso Si me van a creer o no Porque si no me iría corriendo Yo me siento allí Abro el corazón No preparo nunca Ninguna conferencia Abro el corazón Y según lo que yo siento Voy diciendo Pero no me planteo nunca Si me van a creer Si les va a gustar Porque no es esa mi misión Mi misión es Abrir el corazón Y que la gente Pare Del autobús de la vida Pare Se ape Y vea el paisaje De una forma distinta Después si les gusta O no les gusta No es una cuestión mía Yo tengo que dar Lo máximo de mí Y en el momento En que dar lo máximo de mí Simplemente doy las gracias Y me voy No necesito un Que bien lo has hecho No necesito un Que mal lo has hecho Lo he hecho de corazón Y lo mejor que podía hacerlo Entonces en ese momento Es cuando Las cosas funcionan Pero yo tengo que decir Que cuando Javier Está hablando Detrás de él Hay grandes maestros Que lo están Chivando Pero a ti también Te chivas No te quejes También Es su misión Cuando está Haciendo este trabajo Es su misión Aquí hay muchos álgeles Ahora No nos explicas No Javier Tú lo sientes así también No realmente Es mi misión de vida Y a partir de ahí Como es una misión de vida Pues no hay desgaste No hay esfuerzo No hay Esa esclavitud Del síndrome del lunes Del momento Después de las vacaciones Que hay esa Esa especie De tristeza ¿No? De depresión Es al revés Cuando tú Tu misión de vida La ejerces Cuando más tiempo estás Menos cansado estás O sea Te vas recargando ¿No? Esto lo puedo decir Todos los que estén Haciendo su misión de vida Uno que pinta Uno que escribe Cuando más tiempo escribe Mejor está Pero también tenéis Vuestras adversidades Sí ¿Qué pasa Cuando ocurren Esas adversidades? Bueno A ver Que hagas tu misión de vida No quiere decir Que no vengas luego A trabajar Tú Lo que te falta Por trabajar ¿No? Si no sería muy aburrida Claro Y tampoco sería justo No sería justo Entonces Estamos en un mundo En que estamos Fusionando las polaridades No estamos en un mundo dual Estamos en un mundo trino Pero Esas polaridades Hay que vivirlas Y a veces El contratiempo que viene Tú lo puedes decir Bueno ¿Aquí qué hago? Maldigo el problema O bendigo la lección Entonces Depende tu punto de mira No Quizás tú estás En ese momento Será un problema Porque todos sabemos Que hay que bendecirlo Sí Pero ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué ocurre? Que cuando tú eres consciente De que nada ocurre Porque sí El primer día Y el segundo Emocionalmente vas a bajar Porque eres humano Pero al tercero Te pondrás Y dices Venga Me pongo en marcha Y voy a ver Qué está pasando aquí Y qué es lo que tengo que aprender De esto O sea El bajar Es emocional Y tu parte emocional Se remueve Una persona Que no tiene herramientas O que es menos consciente Puede tirarse seis meses En esa bajada Una persona Que es consciente Y tiene herramientas Tirará tres días O una semana Entonces Esa bajada Cada vez es menos Cuando más conciencia tienes Y También Que cuando Acabas El proceso Te das cuenta Que has sido para el mayor bien Aunque duela mucho Aunque haya dolor Haya un poco de sufrimiento Y haya un poco De Como Insatisfacción Que es humano Luego te das cuenta Que es para el mayor bien Y generalmente Cuando pasa algo así Te das cuenta Que después de que pasa Estás mucho mejor que antes En el proceso Bajas para volver a subir Un poquito más Sí Sí Y sobre todo Sobre todo sabía Cuando tienes golpes fuertes Yo el otro día Pues mis hijos Tuvieron un accidente Y yo de pronto Cuando me llamaron Dije Gracias 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 Y me pasé días consecutivos Diciendo gracias Ellos llegaron y dijeron No me hemos vuelto a nacer O sea realmente a veces Ellos tienen 23 y 20 años Y a veces cuando no te enteras El cuerpo te zarandea Y la conciencia Ahora está tan potente Y es tan activa Que te da ese shock Para decirte Pero que estás haciendo Despierta Venga Que hay mucho para hacer Y eso es Bueno Totalmente Entregarse a eso Que tú dices Es así Además también Otra cosa muy importante Que hay Es que hay que decirle a la gente Que no hay gente de clase A y gente de clase B Que es todo un puzzle horizontal En el que todas las piezas Son importantes Entonces Así como somos Únicos E irrepetibles Todos Somos absurdos Y tontos Solos Porque somos complementarios Entonces Hay que buscar esa unicidad En la complementariedad Y por eso Para eso hay que decirle a la gente Oye Necesito Que me hagas un favor Que vengas Y hagas tu misión de vida Que hagas lo que has venido a hacer Y que seas feliz Porque necesito que tú seas feliz Para yo ser feliz Si yo estoy mostrando Que estoy haciendo mi misión de vida No es para que me digas Que bien que lo haces Es para que tú hagas tu misión de vida Porque si tu pieza del puzzle No está activa No estamos completos O sea Hay que dejar de competir Esa competencia Ese que me hace sombra No Por favor Despierta Despierta Actívate Haz tu misión de vida Y sé feliz Porque yo lo seré contigo Pero hazme ese favor Hazlo Por cada persona que despierta En la tierra No sé si lo sabéis Por cada persona que despierta Van a ser mil Que van a despertar Por efecto dominó Tanto una sola persona que despierte Son mil que estamos despertando Entonces es muy importante Que cuando tengas a alguien delante Decir por favor No vengas aquí a escucharme Vengo aquí yo A que te actives Si algo de lo que te he dicho Te ha activado Misión cumplida Si no Busca a alguien Que te recuerde Quien eres Que eres Y que estás haciendo aquí ¿Ese alguien no deberías ser tú mismo? Si pero a veces Estamos envueltos En tantas capas de cebolla Que digo yo Miedos Creencias Erróneas Que no nos acordamos O sea No sale fuera eso Entonces alguien desde fuera Te va diciendo ¿Recuerdas aquella melodía? Y te la sirva Parece que si Que esto yo lo recordaba Cuando era pequeño Entonces Te están haciendo recordar cosas Que ya sabes Cuando vas sacando Esas capas de cebolla Al final sale tu ser Ese niño interior Que estaba ahí Y te dijeron No, no Ahora ya no puedes jugar Ahora ya no puedes ser transparente Ahora tienes que Vivir la vida Conforme te van marcando Y pierdes la inocencia ¿Y qué es la inocencia? Lo que hemos perdido todos Y por eso el corazón no se abre La inocencia es La capacidad que tienes De sorprenderte por la vida A cada segundo Y eso no se puede hacer Si el corazón es una piedra Entonces Si yo me sorprendo Delante de alguien Me sorprendo No, uy Que va a pensar No me sorprendo Como si fuera un niño pequeño Porque lo tengo dentro Y porque está deseando salir Entonces Ese niño Que en mi caso Estaba incomunicado Que estaba incomunicado Y roto Porque no podía hablar Ahora sale Y habla durante cuatro horas Sin parar Y se queda tan tranquilo Y dice Mira, ahora estoy compensando La balanza De cuando no podía ¿No? Que Eso que fue muy duro para mí Porque yo aún no recuerdo Con amargura El querer hablar Y no poder Porque decía Según un doctor Que mi mente corría Más que mi boca Y cuando decía Ya estaba por la B Eso Que Bien me ha dado Pues que he escrito Dos seis libros Que como no podía hablar Escribía Y me perfeccioné Escribiendo Bueno, pues si no hubiera sido Tartamudo en esa época No hubiera podido escribir Los libros que he escrito Porque no tendría El don de escribir ¿Entiendes? No sabes cómo la vida Te va a llevar después Entonces de alguna forma La llamada A las personas es Por muy difícil que sea Piensa Que nada es imposible Y como aquel que decía ¿No? Lo difícil se consigue Y lo imposible se intenta Y con esa base Tú te empoderas ¿Por qué? Porque si no crees tú En ti mismo ¿Quién te va a creer? ¿Quién va a creer en ti? Los ángeles Hablo de seres humanos Bueno, yo escuchando a Javier Tampoco hoy no estoy hablando demasiado Porque me apetece mucho escuchar Después de cuatro meses de parón Pues realmente Le voy a poner palabras ¿No? Tampoco hay palabras Y me va a entender O sea Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice Porque me resuena muchísimo Porque también es mi propia experiencia ¿No? Y la de muchos de la mesa Y muchos seres humanos ¿No? Parece loco Pero es que es así de simple Sí Es que sabes que pasa Que en la simplicidad Está la sabiduría Una persona que es sabia Lo simplifica todo Aquel que es inconsciente Comienza a pensar Y comienza a cumplirlo Entonces la base de la sabiduría Está en la simplicidad Y sé que hay momentos Que es atraparte ¿No? Porque hay momentos Que nos pasa a todos ¿No? La mente Te lleva Y te vas de De ese centro tan maravilloso ¿No? Y decir Jolín ya me he ido de De este punto ¿No? Que estoy tan bien ¿No? Pero se puede Se puede regresar Rápidamente Sí Hay herramientas Para volver al punto medio Al punto cero Que yo llamo Que es volver a recuperar Ese centro ¿No? Entonces hay herramientas Cuando te das cuenta Vuelves Lo malo es darse cuenta ¿Y te das cuenta solo tú? Sí No nos pasa esta sensación De que solo te das cuenta tú Que lo exterior es como que Como que no te ven ¿No? Es Te das cuenta que realmente No hay nada Estás solo Exacto Y eso que te ha pasado Por delante Te ha pasado Unas cuantas veces Y no lo has visto Hasta ese momento Sí La sensación es esa ¿No? Es decir Estás acompañado Evidentemente Somos 7.000 millones De habitantes ¿No? Y muchísimos ángeles Que blancas Está con ganas Está con ganas De decirlo A los ángeles de la guarda A los rescatadores Hay muchos Pues yo percibo este detalle ¿No? De que De que estás solo Realmente De que Como todo es una sola unidad ¿No? O es lo que Lo que me resuena ¿No? Dices Es que no te ven Solo te puedes ver tú mismo Es muy curioso Y aparte Es agradable sentirlo No sé si quieres añadir algo más Javier Nada Simplemente que Si alguien siente Que necesita esas herramientas Nosotros del 4 al 8 de diciembre El Ponte de la Purísima Hacemos una salida De cuatro días Para hacer un trabajo Con ángeles Y con maestros Pero para que sirva de algo Al bajar a la jungla de cristal ¿De acuerdo? O sea No Simplemente trabajar la teoría Sino dar herramientas Para que tú en la vida En el día a día Puedas realmente Saber Qué es lo que tienes que cambiar Y qué es lo que tienes que hacer Pero tú O sea No que te lo diga alguien Sino que tú ligues a la conclusión ¿No? Ese será el taller que haremos El 4 al 8 de diciembre Y los que no puedan desplazarse Cuatro días Blanca nueve al mes Un sábado al mes Hace un taller de cuatro horas Para conectar con los ángeles Bueno Pero tú la protagonista ¿Vuestro contacto, Javier? Sí Bueno Tenemos la página web Que es www.spainomaterra.com Y luego Si alguien quiere En tema de cursos O Tener pues Alguna pregunta Es Actividades Arroba Spainomaterra.com Y ahí cualquier pregunta Va a ser contestada Sobre cursos Sobre talleres O sobre cualquier cosa Genial Actividades Arroba Spainomaterra.com ¿Y el teléfono más fácil? El teléfono Bueno Bueno El teléfono es 293-292-8179 Muy bien ¿Os parece que nos vayamos al tema? Sí Pues nos vamos a ir Bueno Muchos ángeles en vuestras vidas Adiós Simplemente daros las gracias Por este programa Y esperemos que la próxima vez Este programa que vengamos Dure cuatro horas Sí, porque vosotros Ahora en la segunda parte Ya marcháis ¿No? Ya marcháis Muchas gracias Javier y Blanca Por estar aquí de nuevo Muchas gracias Gracias por invitarme Gracias por invitarme Gracias por invitarme